Bueno, buenos días niños y niñas. Buenos días. Vemos que estamos en el proyecto Artistas del Futuro, liderado por la Corporación Miguel David Ibarra Benavides y el Ministerio de Cultura. Ustedes ya saben que tienen como finalidad valorar la idiosincrasia de nuestro país a través de la danza, de las regiones. Bueno, les voy a compartir pantalla y vamos a mostrar unos videos que han hecho sus compañeritos. Por aquí, vamos a ver. Vamos a ver. Esperemos. A ver si... Esperemos aquí. No me deja compartir, esperemos un momento. Hola, buenos días. Buenos días, profesora. Bueno, les digo la profesora, entonces... Buenos días. Hola, chicos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bien, gracias. Muy bien. Gracias a Dios, profesora. Mis amores, ¿tienen una falda, un sombrero y un trapo o un pañuelo listo a la mano? Les voy a dar unos minuticos para que lo consigan. Y los hombres, un sombrerito y un pañuelito, un trapito. ¿Listo? ¿Listo? Sí, gracias. Bueno, la idea no es que se queden sentaditos. La idea es que podamos hacer la actividad más dinámica, que puedan estar de pie. Hoy, vamos a hablar de la parte cultural de danza autóctona de nuestro Valle del Cauca. Hoy les voy a hablar del currulao o bambuco viejo. Los materiales para poder hacer un poquito de este baile solamente es para las mujeres una falda, un sombrero y un pañuelo. Y tenemos que bailar totalmente descalzos. Y los hombres bailan descalzos, necesitan tampar un sombrero y un pañuelo o un trapo. ¿Listo? Ya, ya. Bueno. Para bailar bambuco, vamos a aprender los pasos básicos, ¿sí? Giros y contra giros, que los hacen las mujeres. Y el zapateo, que lo hacen los hombres. Y el saludo, que es la parte principal del baile. ¿Listo? Entonces, pongan sus camaritas, los quiero oír de pie. Pero, por favor, consigan los materiales, los que los tengan al alcance. Y los que no, igual, necesito que estén descalcitos y de pie para que arranquemos la actividad. Bueno, estamos listos. ¿Listos? Bueno, mírenme los pies. Pasos básicos. Vamos a hacer giros y contra giros. Ahora vamos a hacer, como dice la canción, giros y contra giros. Las niñas, abren la falda. Mírenme los pies para que lo puedan hacer. Contra giros es cuando se devuelven. ¿Listo? Saludos. Ahora vamos con el saludo. Ahorita sí necesito que se coloquen el pañuelo y el sombrero. Ahora vamos a ver. El saludo siempre es, los hombres con la mano derecha sostienen el sombrero y el pañuelo y van a ser, siguen el baile y van a ser, y van a ser. ¿Listo? Tercero. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos hasta allí? ¿Bien? Nueva. Prueba, me repite por favor. ¿Cómo estamos hasta allí? ¿Vamos bien? Prueba, me repite por favor. Prueba, me repite por favor. ¿Los pasos de nuevo? Sí, breve. Bueno, breve un momento. Entonces. Acuérdense de mirarme los pies, muchachos. Saludo principal. Miren los pies. Uno, dos. Uno, dos. Vamos a hacer sí. Uno, dos. Uno, dos. Los hombres sostienen este paso mientras las niñas hacen los giros y los contramiros. Los miro hacia un lado. Los miro hacia un lado. Y los contramiros se devuelven y sostienen la falda. La falda debe sostenerse abierta mientras se hacen los giros y los contramiros. Y el paso de los hombres debe ser el principal hacia el frente. ¿Listo? ¿Hasta allí vamos bien? Sí, señor. Bueno, entonces. Para hacer el saludo. Los niños van a utilizar el sombrero hacia un lado, sosteniéndolo con la mano derecha. Y el pañuelo hacia el otro lado. ¿Listo? Entonces. Siguen el zapateo los niños hacia adelante y hacia atrás. Y saludan. Y saludan. Y saludan. Y las niñas se dejan el corro puesto. Y sostienen la falda y el pañuelo. Y saludan. Y saludan. Hasta allí vamos bien, ¿cierto? Sí, bro. Bueno. Entonces, ya hicimos. Paso básico. Giros contra giros. Saludos. Ahora vamos con el zapateo de los hombres. El zapateo se utiliza para cortejar a la mujer e invitarla a que quiera bailar por nosotros. Entonces. Vamos aquí. Un poquito de música. Para que bailemos. Ahora vamos a ver tres tipos de zapateos. Listo. Entonces. Primer zapateo. Segundo. Para los hombres. ¿Listo? Tercero. Es de anotar que estos zapateos se hacen al mismo. Escuche. El curuno. Curuno. Para bailar el curula o bambú con viejo, tenemos que tener en cuenta que la danza es de enamoramiento. El hombre pretende conquistar a él. Ella lo rechaza. Oiga. Yo voy a hacer bailar el curula. Oiga. Por eso, se debe hacer el zapateo para cortejar y marcarle a la mujer. ¿Listo? Para bailar con él. Cuando ella acepta. Abre la salida. En forma de hacer la invitación. Y al fin. Zapatea y arranca la bailar. Ya lo hiciste con la corte. Ya. Cuento. Vamos a la música. ¿Están preparados? Ya. Provencio. Arranca. Los hombres con el zapateo. Y las niñas. Vamos a bailar. Hacia un lado y hacia el otro. Vamos. Muy bien. Giros. Gabriela, giro. Hacia un lado. Vamos girando. Los niños siguen aquí. Contragiro. Se devuelven. Eso. Y los niños siguen ahí. Muy bien. Muy bien. Excelente. Muy bien. De nuevo, Gabriela, giros y contragiros. Vamos. Salga. Eso es. Excelente. Y contragiro. Muy bien. Muy bien. Los hombres mientras hacen el zapateo pueden soltar el corro hacia un lado y siguen con el zapateo. Y nosotras tenemos que abrir la falda simbolizando el cortejo. Y vamos bailando. Seguimos. Muy bien. Excelente. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Eso es. Muevan esa falda. Eso es. Muy bien. Exactamente Hilos y contraríos Vamos Excelente Eso es Al ritmo de la música Eso es Otra vez Giros y contraríos Ahora los hombres Como van a aceptarles el cortejo Van a mover el pañuelo Y el sombrero Eso es Eso es Excelente Un aplauso para ustedes Los escucho Un aplauso Súper ¿Les gustó? Sí, profe Sí, profe Sí, profe A ver, los quiero bailando solitos otra vez Voy a colocar la música Voy a colocar la música Y ustedes van a hacer El baile completo Como lo acabé de enseñar Primero vamos a saludar Primero vamos a saludar Las chicas se dejan el gorro si no tienen Saludan Las niñas Gracias a las chicas se dejan el gorro si no tienen